Chichia Chichia Roberto Sánchez Desde Antofagasta Rap de Micro Represento Chichia Saludos a todos los artistas callejeros A mi compañero Fabián Díaz que en paz descanse Y a todos esos raperos que están perdidos en la droga Esto es Decora Chia Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando aunque no sea el mejor Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando aunque no sea el mejor Aunque no sea el mejor Igual le doy mi color, acá llegó el rimador Este improvisador Que viene a cantar los tede ya con todo el valor Quizás no soy el más bueno pero no soy el peor Y así mojico Y puedo cantar todos los ritmos No soy ese cantante que busca cantar lo mismo Lo mío es autoestima lo de ellos es egocentrismo Lo que la gente piensa eso Venimos a decirlo sin mentirle Sin jugar ese papel Yo me metí en la música pa' olvidar todo lo cruel Venimos con la fuerza, con el flow, con el poder No me pararon antes, hoy día menos van a poder Porque hay que ser un poquito más realista Algunos tienen tema pero le falta chispa Yo no busco fama Ni las entrevistas de mil periodistas Ni que nadie se desvista Vengo a cantarle para ser realista Y es bueno que resista Porque soy artista Bendiciones compañeros No me llames egoísta Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando aunque no sea el mejor Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando aunque no sea el mejor Lo hago de cora a cora No se va por a pora Que con los días, con los años veo la mejora Por eso vamos cantando por toda la zona Represento Villa El Salto Donde antes era el toma A la población Que quedó pa' la embarrada con el aluvión Cuanta gente falleció Pero igual ya renació Venimos del suelo Y no me olvido de mi abuelo Que ya está allá en el cielo Junto a mi compañero Fabián Díaz Voy a cantarte esta melodía Con toda la energía Pa' que la escuche Y saludo pa' la madre Que por su hijo sufre Vamos a cansarle rap de cora Mientras otros se engrupen Otros cantantes desperdician escupes Saliva, yo canto música que te motiva La música me da comida También me da vida Me abrila Y cuida a mi familia Ya no me meto en riña Esta rima brilla Como los ojos de mi niña Esta rima brilla Como los ojos de mi niña Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando Aunque no sea el mejor Callejero A puro talento Yo no he perdido el tiempo Y estoy sonando Aunque no sea el mejor Chichilla Acá en Antofagasta Con el Punticoma Acá en el Walshaw Rap de micro Roberto Sánchez Y estoy sonando Aunque no sea el mejor Pa' toda la gente hermano Que le gusta la música A mi me gusta desahogarse Y voy a dar mi vida cantando Rap de micro Antofa City Y estoy sonando Aunque no sea el mejor Amor 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 Amor